Saludos y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Esta es la tercera y última sesión de la capacitación acerca de la teledetección para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, UODS, sobre la degradación de tierras y ciudades sostenibles. Mi nombre es Juan Torres Pérez y voy a ser nuestro presentador, como las pasadas semanas, junto con varios otros presentadores invitados. En las pasadas semanas escuchamos a Mónica, Alex y Mariano, y esta semana también tendremos con nosotros a Denis Juaniki, del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, o mejor conocido como ONU Habitat, quien nos hablará acerca del indicador 11.3.1 y las necesidades informáticas asociadas. Y también vamos a escuchar algo de Alex, Mónica y Mariano, de Conservación Internacional, quienes tan gentilmente nos acompañaron las semanas pasadas. Queremos recordarles, antes de comenzar, que esta capacitación comprende de tres sesiones de una hora y media, los días 9, 16 y 23 de julio, y que solo necesita asistir a una sesión por día. El mismo material se presenta dos veces en cada uno de los días, y recuerden que solo la sesión B se presenta en vivo en español. Pueden encontrar todo el material del curso en la página web que aparece en pantalla. Esta página incluye grabaciones de sesiones anteriores, enlaces a datos, y la tarea tanto en inglés como en español. Habrá tiempo luego para hacer preguntas al final de cada sesión, pero siempre me pueden escribir a mí o a mi colega Amber McCollum a los correos que también aparecen en pantalla. Habrá una tarea adicional que ya debe estar disponible en la página del curso. Por favor, note que tiene preguntas sobre las tres presentaciones y los ejercicios, así que tal vez quiera revisar la tarea mientras haga los ejercicios, o escribir sus respuestas aparte y enviarlas todas de una sola vez. Recuerden que para poder recibir el crédito por la tarea, debe enviar todas sus respuestas vía Google Forms. El plazo para enviar la tarea será hasta el 6 de agosto, o sea, dos semanas a partir de que se acabe el curso. Para recibir un certificado de finalización, debe asistir a las tres sesiones en vivo y completar la tarea. Procesar estos certificados toma tiempo, así que deben esperar recibir el suyo aproximadamente dos meses después de la conclusión del curso. Aquí están los requisitos del curso. Debería tomar el curso virtual de introducción a la percepción remota o teledetección, o tener un conocimiento equivalente. Ya debería haber descargado e instalado QGIS y el plugin de Trends.Earth para poder completar los ejercicios de la semana pasada. Si no lo ha hecho aún, note que debe descargar la versión 2.18 y no la versión 3 de QGIS. Por favor, refiérase al enlace que aparece en pantalla para cualquier pregunta sobre cómo instalar QGIS. Aquí pueden acceder a todo el material del curso, incluyendo un PDF del PowerPoint de la presentación en inglés y en español, un PDF del ejercicio a hacer en clase cada semana, y los datos asociados que podría necesitar, un enlace para reproducir la grabación del webinar de cada semana, y un enlace al Google Forms para poder enviar su tarea. Así que ahora estamos en la sesión 3. Y vamos a cambiar nuestro enfoque del ODS número 15, de vida en la tierra, al ODS número 11, acerca de ciudades y comunidades sostenibles. Hoy voy a presentar un breve resumen del ODS, y después dejaré a cargo a los presentadores invitados al igual que la vez pasada. Primero, Dennis nos va a contar sobre el indicador 11.3.1 y las necesidades informáticas. Después, vamos a escuchar a Mariano, quien nos va a explicar sobre las funcionalidades de Trens.Earth en relación al ODS 11.3.1, y al final tendremos otro ejercicio práctico utilizando la herramienta Trens.Earth para realizar un mapeo urbano. A la derecha, vemos dos imágenes de lanzas de la ciudad de Las Vegas, mostrando el cambio en 25 años. Solo para recordarles, hoy nos enfocamos en el ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles. ¿Por qué? Hoy, más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades, y se proyecta que para el 2030, 6 de cada 10 personas serán habitantes urbanos. A pesar de que vivir en ciudades representa numerosos desafíos, las ciudades ofrecen economías de escala más eficientes, en muchos niveles, incluyendo la provisión de bienes, servicios y transporte. Con una planificación y gestión prudente, consciente de los riesgos, las ciudades pueden convertirse en incubadoras de innovación e impulsoras de desarrollo sostenible. Con imágenes satelitales podemos mapear las ciudades, especialmente su crecimiento o expansión. También podemos monitorear la calidad del aire en las ciudades, lo cual es parte del ODS 11. Pero aquí nos vamos a enfocar únicamente en el mapeo de áreas urbanas. En la pantalla tenemos una imagen de Landsat de Los Ángeles, y alias Limítrofes. La meta 11.3 dice que para el 2030 se debe aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles, de los asentamientos urbanos en todos los países. En pantalla tenemos una vista de la ciudad de Bombay en la India, desde una vista aérea a distancia y también cómo se ve en una imagen de Landsat. La proporción entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población es el indicador 11.3.1. Este indicador requiere definir ambos componentes, que son la tasa de crecimiento de la población y la de consumo de tierras. Para estimar la tasa de consumo de tierras, primero hay que definir lo que significa consumo, y puede que sea difícil distinguir entre una región recién urbanizada y una parcialmente urbanizada. Por lo tanto, el porcentaje de tierras urbanas actuales que recientemente fue urbanizado o consumido sirve como la medida de la tasa de consumo de tierras. Las áreas completamente urbanizadas a veces se llaman áreas edificadas. Landsat es una muy buena herramienta para estimaciones de esta clase, dado que tiene una resolución espacial de 30 metros. Por ejemplo, aquí podemos ver unas comparaciones de Nueva Delhi, en 1989 a la izquierda, con el desarrollo indicado en morado, y luego en el 2018 como se puede ver la expansión de la ciudad. En cuanto a necesidades informáticas, las imágenes satelitales, principalmente de Landsat o de Sentinel, se pueden utilizar para estimar el índice de impermeabilidad, superficie construida y extensión urbana. Hay que combinar esto con datos poblacionales. También es importante resaltar las directrices de buenas prácticas, y la presentación de informes que hacen los países. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es uno de varios grupos enfocados en la meta 11.3. Aquí hay unas estadísticas impresionantes, como por ejemplo, el hecho de que 4.2 mil millones de personas viven en ciudades, y que para 2050 se proyecta que sean 6.5 mil millones de personas las que viven en ciudades, mientras que las ciudades solamente ocupan el 3% de la superficie de la tierra. También se estima que alrededor de 828 millones de personas viven en condiciones muy, muy pobres. El programa de ONU Habitat se enfoca en estos mismos asuntos y promueve el desarrollo de asentamientos humanos, social y ambientalmente sostenibles, y procura que haya vivienda adecuada con los mejores estándares de vida para todos en más de 90 países. Nuestro presentador invitado hoy va a hablar un poco acerca del programa de la ONU Habitat y las necesidades informáticas para esta meta. A continuación, los voy a dejar con nuestros presentadores invitados, en particular, a Dennis Muanicki, del programa de ONU Habitat, y luego con Mariano, que ya lo conocimos anteriormente, de Conservación Internacional. Thank you very much for the introduction. My name is Dennis Muanicki. I work in the Global Urban Observatory Unit at YN Habitat, that is the statistics unit of the agency. And I've been involved a lot with the SDS monitoring, with specific focus on monitoring of the indicators that require the use of ad observations and just special information for computation. I'm going to speak in the next few minutes about the work that needs to be done or the inputs and the requirements for the computational indicator 1131 that Monika has, I'm sorry, Amber has already introduced. And I'd just like to show a few things that happen in, that happen in cities. Cities usually change. They evolve, they're like organisms which change over time. So they, some of them expand, some of them contract, some of them densify, others does scroll outwards. So we have four ways in which cities generally grow. Cities in field, where we have growth happening within the same area. Like, for example, a good example is this case of a kill in Ecuador, where we have, if you look at this small section in green here, we have this part of the city that was not very dense in 2003. But in the next year, that is 2015, there was a lot of development that had happened in this same section. At the same time, this city was also expanding outwards. If you look at the circle to the left here, we have a wire kill and actually not just in field or densified in some section, but it has also grown outwards. So there was a lot of growth happening in this part, the top, the most left side of this image. So we also have other kinds of growth where we have leafrogging, where city jumps from the traditional, rather from the original boundaries and starts to grow in a new area. Then over time, then the growth of the entire city joins into that leafrogging development. So all these kind of developments or ways of change actually affect a lot how cities and urban settlements grow over time. For indicator 1131, as Amber has already mentioned, it measures the rate at which the cities are expanding, especially versus the rate at which their population is growing. So traditionally, what we've measured and what is presented a lot in the urban projections, so look at the population projections by the United Nations Statistical Division, is we have a lot of population projections. Say, a city like Keto would be having a growth rate of, say, 4% or 10%. So this growth has traditionally mostly been based on the population growth aspects. So what we're doing now for the SPGs is introducing a new measurement. I mentioned that it's also trying to look at where this growth is actually happening. So if you say a city or the urban areas in a country grew by 10%, then usually you don't know where this growth is happening. Whether it's in the big cities, in the small cities, or in coastal cities, and so on and so forth. So for this particular measurement or this indicator, it does not just look at the entire what is happening in the population changes or trends in a country, but also look at very specific urban settlement changes over time. For this indicator, usually to be able to see change, unless it's very fast-growing cities, the recommended interval is five years, because one, the inputs that are open source currently, if you don't have very high-resolution imagery, for example, you'll not be able to see the changes, very small changes over time. But when you have, say, you're using LAMSAT imagery, then when you have five years difference, you're likely to see a bit of growth in that city. So for example, in this case, again, for Achilles, that's why we are looking at two obvious difference here, and we can very clearly see the transitions. So for this indicator, we have different kind of inputs to be able to measure the growth of cities. And here we are showing three images. The first one shows the built-up area change. The second one shows how this affects the vulnerabilities. And the third one shows the integration of population. And let's talk very briefly about each of these inputs one by one. So what we need is to measure two kind of growth. The first one is what we call the land consumption rate. And this one looks at how cities are actually expanding. And in the co-indicator we have, the way we measure this is looking at the outward growth of cities. So in the case of Riyadh here, in the first drawing, or rather the first map, the black spots here represent the built-up areas of Riyadh in the year 1990. Then the blue is the built-up areas for Riyadh in 2000. Then the red is the built-up areas for Riyadh in 2013. So as we can see from this map here, Riyadh grew very, over the period of 23 years, Riyadh grew significantly from a small compact city to a city that expands outwards into all directions, with a lot of growth happening towards the north side. So for this indicator, what we are looking at is, how is this city growing, especially? And to do this, then we need an input on the built-up area, the built-up layer of the cities. So this is a simple input that I know Mariano and Alex are going to discuss in the subsequent slides on how the Trent's Art is helping with this. So we extract the built-up layer for cities. And this traditionally can be done by normal image classification procedures in GIS to extract what was built up in this city during the different time periods. So once we have this, then we need to define what we call the dynamic and functional urban areas. And this is based more on the non-administrative functions of cities. So here we look at specific things that affect how the city functions. And one of them is the key input to this is the growth. So when an area is growing very fast and is connected to the city, then this area is functionally likely to be more connected to the city than, despite the fact that in many cases it might be outside the official city boundary. So for this particular indicator, we look beyond what is within that context known as the official city boundary. Because they said the functioning of that city is not really restricted to that administrative aspect. So in the case of Riyadh, for example, if the boundary of this city was around the black areas in the year 1990, then if you kept that boundary as a fixed boundary, it would mean that as the city grows outwards, then you are not really capturing the growth. So for this particular indicator, we're looking at the entire spectrum of urban level growth that defines what the city is. So this is one of the, just an example of Riyadh. This does not represent the official, the second map here in the middle, does not represent the official classification of what is Riyadh in the different years, but rather an analysis of the urban extent function of the city based on the built-up area density, which this is defined by looking at within every one square kilometer of land, how much built-up area is for every single built-up, one square kilometer circle. And for this one, what we pick is if from every built-up pixel and within the one square kilometer circle, we have more than 25 percent of the area also built up, then that qualifies to be an urban area. And that is how this border is here in the middle, the map in the middle have been generated, just by analyzing the built-up area density for this city, the different years. What is important to picture is we're looking at not just as an administrative area, but picking all the built-up areas where buildings happen within this time period. And we are using that to define what is the functionally called, functionally would be like a city area for this particular. And this includes clusters of settlements that were very well connected around the main urban center. So we use this to create the dynamic boundaries. Then we can, from this, we can actually be able to see the change of this city in the different periods. Then that is what we use to compute the land consumption rate component. And the land consumption component of the indicator is shared basically by looking at the natural logarithm of the built-up, the urban extent. Here, for example, here would be the, for the year 2000, here would be what is in yellow in this map in the middle. That would be the area of the, of this city of Riyadh in the year 2000. Then what is in blue inside the yellow ones is what would have been the area of the Riyadh, the function, the dynamic boundary of Riyadh in the year 1990. So basically we'll be looking at that growth between the, the area of 1990 and the area of 2000 and using the natural logarithm and the analyzing of, of this kind of growth so that you get an annual growth. In essence, what we get from this is, we'd be able to say, a real view by say 0.1% over the, over the 10 years between 1990 and 2000. Then that would be an annual, an annual growth to the other. The third component that is very important then is also to look at the population change. So if, if, in the middle here, we looked at how the city is growing, especially, but then we also need to see how the population is changing. Again, if this, uh, boundary that you've defined, uh, what this means is we need to look at inside every boundary that you've created here, using the built-up area and, and estimate how many people are living within that area. Uh, the best way of doing this is, uh, going to the national statistical offices and asking them to tell us, because they have very high resolution data at the household level, and look at, for the years of analysis and look at, tell us how many people are actually living within those boundaries in that particular year. Then we use that then to, uh, to compute the population growth rate, uh, over that period. But again, this information is very difficult to get in, in some countries, or, uh, because of some of the years of analysis, some of them will not be directly aligned to the statistic, uh, the national censuses. So what happens is, uh, there have been different data sets that have been produced at the global level. They call the greedy population, uh, data set. Uh, and this, what they, what these data sets do is, uh, they look at the area of say the, uh, a census unit. They look within that census unit, uh, how many people are likely to be there. And to distribute this requires different inputs. So I, I just say, talk about one of the ones that is, uh, uh, the most common one that looks at how many buildings, uh, are within a census unit and distributes population to all of them. So the, the logic here is, uh, as opposed to treating a population density by distributing the entire population to the area. Well, in actual that, uh, census unit might contain a national park or it might contain a water body. Uh, then what you're doing is we're actually saying within this enumeration area or this census unit, people only live in buildings. So people should actually be counted as a share of how many buildings there are in that, in that, uh, in that unit. So this is how, uh, uh, different population, uh, grid, uh, data sets have been created and, and we have a lot of them, the greater population of the world is different versions. I think the current one is version four. We have the global human settlement layer population. We have, uh, one population. So basically using these data sets, then we are able to look at inside each, uh, binary that we created, the dynamic boundary that we created in, uh, the middle, uh, map here. Then we look for each year, uh, how many people, uh, estimate of how many people are living within this area. Then we use this to then, uh, compute the, compute the, 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 the share of the, uh, the, the, the indicator aspect of the population growth rate. So from this, then we are able, once, once we, once we have this, then we, it's straightforward. We measure the land, the ratio of land consumption rate to population growth rate, which is, 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 is measured just by dividing the, the value we have for the land consumption rate by the value for the population growth rate. And this information is really useful for cities and for national governments because of many things. Uh, the first one that, uh, I'd like, uh, to, 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 to mention is it helps cities understand their growth beyond the administrative boundary. So for example, in the, 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 the two mayors who, uh, whose cities are next to each other and a lot of growth is happening in one city and spreading to the other one. Um, then it's only, it's only important that these two mayors understand what kind of growth is happening and how they can collaborate and work together to, uh, for regional development as opposed to just, uh, people focusing or, or decision makers focusing on the same area. So this indicator helps us to want to understand how cities are growing, how fast they're growing, which direction they're growing, uh, the kind of growth that is also happening. Is it, is it, is it too dense, is it, uh, uh, this past, uh, kind of, kind of growth and all this, again, help to determine a service, the need for services, uh, and, and where investments are needed in the city. They helps to support development of policies and sustainable urbanization, as I mentioned, because if, if, for example, a city is growing, uh, too fast into agricultural land. Then this indicator will help us to understand and an important thing to note beyond what the, the co-indicator requires is that, uh, the information produced by computing this figure of land consumption rate to population growth, it is not enough for, for, for the entire decision making process. Uh, we require a bit more information on the, uh, what is actually the kind of growth that is happening and, and, and this is very easy to produce this information just from the same inputs that we, we have, we are going to generate in the next slide, uh, through the transact tool. Uh, one of the important ones would be to look at, say, when the city is growing outwards, which types of land uses is it, is it, is it, is it, are the, are the, are the, are the cities growing more into agricultural land, are they growing into water, are they growing into desert land, and so on and so forth, and, and using the exact same inputs that I've explained, the, the built-up area change and defining the, the dynamic boundaries that we can very easily be able to determine this. The second aspect that we can also look from this and that helps us in decision making processes is how, how fast are the cities also densifying inside. So if, for example, we have the main city area or the, the city border is saying the year 1990 as I was showing for the case of year, then we'll be able to see within 1990 how much change happened within the 1990 area. So we can, we can actually calculate how far the city is densifying vis-a-vis how, how fast the city is sprawling or is expanding outwards. And all this, uh, this information is very useful because then it, 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 it plays more into the decision making process more suddenly than does in having a value of the indicator. Uh, a lot of, a lot of people keep asking what the indicator means or the values, what, what are the values, uh, for the indicator supposed to, supposed to mean. And, uh, I, I don't want to point out that the values, uh, really vary a lot depending on how you want to look at it. So for example, a city that is, uh, that is growing very fast outwards, the, 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 the target might be to reduce sprawl and promote more densification. But a city that is densifying very fast, the risk might also be you, you, you creating an informal settlement. So, so here is, is not about having one figure that is a good number, but rather looking at this indicator value against, uh, most of the other, what is also happening internally. I'll give a good example. If you have, uh, growth rates, land consumption rate, population growth rate, figure that is equals to one. What it would mean, uh, literally is that every time new people come to the city, then the city is also growing outwards. You'd ask, is this a good thing or is it a bad thing? It will depend because if the city is a, if the city is a very big city and is already too dense, then it might be a good thing. But when you have, uh, a small city that is expanding very, very fast outwards, every time like new people come to the city, then it is so grow. Then it's a bad thing because it affects a lot the service delivery for this, uh, for this area. And again, this applies to all cities. So it is a matter of balancing between not just the land consumption rates to population growth rate, but also seeing what is happening within that, uh, that side of the city. Uh, another example is if we have a land consumption rate, population growth rate value that is say 0.5, that it's like half, uh, half of one. Then what this means is that this city is identifying very fast. There's very little expansion happening outside. So the question here would be, is the identification, uh, formal or is it informal? How is it affecting the service delivery? Is it good? Is it resulting in congestion or services for, for the people? Is it, is it resulting in, uh, say, uh, a lack of people eating into open spaces in this city and so on and so forth? The last one is when you have the city, the, the, the land consumption to population growth rate value being so high. Then the problem here would be how fast is, is this city growing? Is it, is it, is the growth happening at the same rate as the, that of the service provision? Is it just the external, the kind of extensions of the city affecting how say people commute to the city and so on and so forth? So in conclusion for this indicator, what you look at is it's not a single number of a value, but rather how this number is also relating to other aspects of the indicator. And, and this, this is very important because then it helps the decision making process. Uh, the last thing here where also this indicator is important is, uh, because when, when you understand where growth is happening, there's a very high likelihood that you can assess, uh, the vulnerability or the say developments in, uh, uh, environmentally fragile areas. It helps you to make, put in place policies and plans to actually control this kind of growth to where, where this is applicable. But more importantly, this indicator is very key to, to the entire urban understanding because it helps us move from understanding urban growth from a population, just a population based, uh, kind of perspective to actually being able to show the mayor or to show the, the, the governance structure of, 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 of our entire urban systems that growth is happening in these cities. Uh, very fast versus growth is happening, uh, in, 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 in other cities, uh, very slowly. And, and one of the things that from you and I've been at these past, uh, 10 years, we have noticed is that, or we've, 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 we've found out is that the smaller cities have been growing very fast. Uh, outwards as compared to bigger cities, but this, uh, from now understanding of more data based on this indicator computation. We also seeing a lot of growth happening in the, in the big cities because they also expanding outwards very fast. So with this kind of, with this kind of data from this indicator, then we are able to actually understand better the urban system of, of our countries. And also put in place the, uh, the data informed, uh, policies and decisions that then, uh, help us shape whether to, our, our urban agenda, whether to densify some cities and whether to allow for a bit of, uh, suburbanization of some areas. And with this, uh, a few remarks, I would like to welcome Alex, who is going to take us through a bit on, on the trends at, uh, tool. And, and from that we'll, uh, we'll be happy to answer any specific questions related to, to, to these, uh, few slides that I've talked about. Thank you very much for your, uh, questions and for listening. Muchas gracias, Dennis, por esa introducción. Eh, hola a todos, mi nombre es Mariano González Roglic, director de análisis de ecosistemas en conservación internacional. Y ya para los que escucharon las primeras dos sesiones, eh, están familiarizados con, 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 conmigo. Hoy de lo que vamos a estar hablando es, eh, eh, bueno, como ya, eh, eh, cubrió Juan y, 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 sobre el SDG, eh, once, el objetivo de desarrollo sustentable once punto tres y el indicador once punto tres punto uno, que trata de, eh, eh, de cuantificar de alguna manera el progreso del desarrollo de ciudades sostenibles. Entonces, lo que vamos a cubrir ahora en esta parte es cómo, eh, hacemos esos análisis en, en, en Transor Earth, en la herramienta que hemos estado utilizando. Y después, al final de esta sesión, primero tenemos una presentación conceptual y, y explicando un poco cómo funciona la herramienta y al final vamos a hacer un tutorial, eh, paso a paso para que ustedes vean cómo funciona. De vuelta, este es, recuerden que Transor Earth es una herramienta desarrollada por conservación internacional, con financiamiento del GEF y de la NASA, eh, 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 en colaboración muy cercana con Google Earth Engine y con UN Habit. El objetivo de desarrollo sustentable once punto tres punto uno, lo que trata de hacer es lograr ciudades y, 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 que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes. Eh, y para esto tiene, eh, dentro del objetivo once, distintas metas, la meta once punto tres, lo que intenta es, eh, aumentar la organización de manera inclusiva, sostenible, eh, incorporando, eh, elementos de planificación y gestión participativa integrada de, de, de los espacios humanos en todos los países del mundo. Eh, como, para monitorear el, el, el progreso que, que las distintas ciudades, los distintos países están haciendo para lograr esta meta, es que existe el indicador once punto tres punto uno, que es la relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de población. Entonces, lo que trata de cuantificar es cuánto crece el área de una ciudad en relación al crecimiento poblacional. Y la idea es que ciudades que crecen de manera más compacta, eh, están creciendo de un modo más sostenible porque hacen una mejor utilización de los, de los, de los recursos, de los, del espacio, de la energía y de los recursos naturales. Para realizar el cálculo de este indicador, del indicador once punto tres punto uno, como ustedes ven, ya que necesitamos información sobre el consumo de tierras y la tasa de crecimiento, las necesidades de información, eh, vienen de, del lado de información en extensión urbana, o sea, información del área que ocupan las ciudades, y también datos de la población, y de eso es de lo que vamos a estar hablando en esta sesión. Acá lo que vemos es el objetivo, eh, eh, once punto tres punto uno, el indicador, con la, la ecuación, vemos que lo que necesitamos es calcular la tasa de crecimiento poblacional, por un lado, que es la ecuación que tienen ahí arriba, donde tenemos la población en el periodo, eh, en el periodo final, dividida la población en el periodo inicial, y después calculamos a eso el logaritmo natural, y después dividimos, eh, ese número por el tiempo entre estos dos periodos. Eh, en la misma ecuación utilizamos para calcular el crecimiento, lo que sería el, la tasa de consumo de tierras, eh, simplemente que en vez de utilizar el número de la población, estaríamos utilizando el área, eh, que representa la ciudad en estos dos periodos. Y después el indicador final es el cociente, el cociente entre esas dos tasas de crecimiento. Así que de vuelta a los datos que tenemos, como ustedes van viendo, es, lo que necesitamos es, la información sobre la, el área en distintos periodos, y, y la información sobre, eh, la población. Y hay distintas fuentes de información de esta, eh, distintas fuentes para obtener esta información, eh, para el cálculo del, de la extensión urbana, por lo general las imágenes satelitales ofrecen, eh, una muy buena fuente de información, ya que nos permite estimar, eh, la cobertura del terreno en distintos periodos de tiempo. Y eso vamos a dedicarle un poquito de tiempo hoy a cubrir. Y después el segundo dato es la fuente de la población, los datos de población. Para esto, eh, sí, existen dos fuentes principales de información, la principal y la de mejor calidad siempre son los datos sensales, provistos por los, eh, organismos estadísticos de cada país, eh, pero en muchas localidades estos datos no existen, no están accesibles o por ahí los, los, los periodos de tiempo no corresponden con el periodo en el que uno quiere hacer el análisis. Entonces, para esto podemos utilizar como fuente de información secundaria, datos globales de, eh, raster generados, cuadrículas de población, que lo que hacen es, utilizan estos datos sensales y después utilizan las unidades sensales, eh, o sea, la representación espacial de la unidad sensal para convertir estos mapas, esta información de los censos en mapas que después uno puede utilizar para realizar la estimación de población. Eh, hay ciertas consideraciones a tener en cuenta, pero bueno, es una manera de obtener alguna información sobre población si no se tiran los datos, eh, precisos y exactos de, de los censos. Eh, bueno, entonces cuando queremos calcular el indicador, eh, del objetivo de desarrollo sustentable a 11.3.1, hay una serie de, de datos y de, de procesos que tenemos que, que generar. Y esto es lo que estamos representando con esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer el cálculo para el año 2000, lo que necesitamos primero son las imágenes satelitales con las que vamos a calcular un índice de impermeabilidad. Este es un índice continuo que indica, eh, con valores muy bajos, áreas donde no hay superficies impermeables, áreas con vegetación, o áreas con cubiertas no por edificios, y con valores muy altos, áreas cubiertas por rutas, por caminos, por, eh, construcciones impermeables. Entonces, después pasamos de este índice continuo a un índice de área construida. Entonces, esto es simplemente dividir ese, 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 ese raster continuo en algo discreto, en dos clases que van a ser áreas construidas y áreas no. Entonces, de acá identificamos edificios de parques como un mapa binario. Pero también sabemos que cuando estamos hablando de la extensión urbana, no es simplemente qué es lo que está construido, sino que la extensión urbana incluye áreas como los espacios verdes, y los cuerpos de agua. Entonces, tenemos que también definir qué es la extensión urbana. Entonces, es otro paso que agrega complejidad al análisis. Y después necesitamos hacer el cálculo, tener información sobre la población que vive en esa ciudad. Todos estos pasos para obtener la información simplemente para un año. Para, si queremos calcular el indicador del objetivo de desarrollo sustentable 11.3.1, necesitamos esa información para dos periodos. Y después, como a nosotros lo que nos interesa es cómo el progreso que están haciendo las ciudades en cuanto a obtener este desarrollo sustentable, lo que tenemos que analizar es el cambio de este indicador a lo largo del tiempo. Entonces, necesitamos compararlo entre el 2000 y el 2005, 2005-2010, 2010-2015. Como ustedes ven, esto agrega una gran cantidad de demanda de información para la persona o el organismo que esté haciendo este análisis. Y por eso es que desarrollamos este módulo en Transorder Earth, es para facilitar ese procesamiento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue esta primer parte, el análisis de las imágenes y el cálculo del índice de impermeabilidad, es algo que nosotros ya hicimos, lo precalculamos. Hicimos uso de 2.3 millones de imágenes Landsat, 1.15 petabytes de datos, una gran cantidad de información. Las procesamos y generamos estos índices para todo el mundo con 30 metros de resolución para que cualquiera de ustedes pueda hacer uso de ellos. Después, lo que hay es un proceso donde necesitamos información del usuario. Ahí la información que ustedes, su conocimiento sobre el área de estudio es clave. Porque a medida que empezamos a desarrollar estos indicadores, nos dimos cuenta que era muy difícil obtener un producto que funcione perfectamente globalmente. Entonces, por eso desarrollamos la herramienta como una manera de integrar lo mejor desde el punto de vista de los datos y del análisis con el conocimiento experto local para generar un producto que sea relevante para cada una de las ciudades. Y la tercera demanda, digamos, el tercer grupo de este análisis es los datos de población, que en este caso nosotros probemos datos de fuentes globales, pero está la posibilidad de que ustedes pongan la información de los datos locales, que siempre va a ser mejor y más precisa. Y el último paso es simplemente el resumen que la herramienta provee en forma de mapas y tablas, del mismo modo, como ustedes ya lo vieron, para el objetivo 15.3.1. Esto explica un poquito, es un diagrama un poco complejo, pero lo que trata de resumir es la primera ventana, esa primera cajita que les mostraba en la diapositiva anterior, lo que nosotros ya precalculamos, lo que nosotros hicimos, así ustedes no tienen que preocuparse sobre eso. Lo que nosotros hicimos fue usar los datos de Global Man-Made in Purpose Surface, unos datos globales de 30 metros de resolución de este indicador que les contaba de impermeabilidad, que fue producido por el investigador Brown de Colston de NASA, ahí tienen la cita en la diapositiva, que es un producto muy útil, pero simplemente para el año 2010. Y entonces para este indicador necesitamos hacer el análisis de cambio a lo largo del tiempo. Entonces lo que hicimos fue combinar este producto, el GIMS, con información de la Agencia Espacial Europea y con una gran cantidad de información provista por, capturada por el sensor Landsat, para generar modelos que nos permitan realizar estas estimaciones para una serie temporal a lo largo del tiempo. Entonces utilizamos la información de Brown de Colston para entrenar un modelo de Random Forest, un modelo de árboles de regresión, y después aplicamos ese modelo a distintas series de estos stacks, estos compuestos de 24 bandas que generamos derivados a través de imágenes Landsat. Entonces generamos uno de estos compuestos para el año 98, para el 2000, para el 2005, 10, 15, 18, donde incluyen la reflectividad, las siete bandas de reflectividad, y después una serie de indicadores derivados que capturaban distintos elementos de la vegetación y de la diferenciación entre superficies impermeables y superficies permeables. En el sitio web del proyecto TransdorEarth, aquí van a ver esto, he explicado en muchísimos más detalles, pero bueno, nos parece importante. Y el otro elemento que ven ahí son las ecoregiones de Resolve, dada la variabilidad en las condiciones ambientales en que las ciudades se encuentran establecidas. Tampoco era factible ni tenía sentido generar un modelo global de ciudades, sino lo que hicimos fue generar modelos a nivel de cada una de las ecoregiones. Entonces generamos 846 de estos Random Forest Models, estos modelos, para asegurarnos de que el modelo sea relevante para las condiciones del lugar. Y con esto lo que hicimos fue una serie de índices de superficies impermeables, que ahora ustedes los van a ver en la herramienta. Una vez que generamos estas superficies de índices de impermeabilidad, como les mostraba de vuelta en esa diapositiva con todas las cajas, este es el primer paso, pero después ustedes necesitan, necesitamos convertir este índice continuo en áreas construidas y no construidas. Entonces para esto utilizamos tres parámetros. Uno es un parámetro que define el límite de este índice que vamos a considerar construido o no. Si ponemos un valor bajo, lo que va a hacer es considerarías con un bajo valor de este índice como construidas. A medida que lo vamos subiendo, va reduciendo el área que identificamos como construida. Y esto lo vamos a ver ahora en el ejercicio en un segundo. Después utilizamos luz nocturna, que es otro parámetro que nos permite diferenciar en algunos sectores como áreas muy secas, muy áridas, con suelo desnudo, o cuestiones o regiones rocosas arriba de las montañas. La superficie funciona prácticamente como si fuera una superficie impermeable, del mismo modo que un edificio. Entonces el utilizar las luces nos permite separar áreas donde hay presencia humana y donde hay luces para diferenciar ciudades de, por ejemplo, la cima de una montaña. Entonces este es un parámetro que ustedes pueden ahí modificar un poco. Y el tercero es la frecuencia de agua, que es útil en regiones donde los cuerpos de agua son temporarios, perdón, me agarré una laguna, donde son temporarios o en regiones costeras, como por ejemplo en algunas regiones del Medio Oriente, donde hay expansión hacia cuerpos de agua, entonces permite capturar esas diferencias. Y también lo vamos a ver en el ejercicio. Esta es la herramienta que construimos en Trends, donde ustedes pueden, es un mapa interactivo, donde ustedes pueden ir y explorar cómo el cambio de cada uno de estos tres parámetros afecta el producto que ustedes obtienen. Y lo que ven ahí es, por ejemplo, para la ciudad de Kampala en Uganda, con distintos colores, las áreas que presentaban construcciones antes del año 2000 y después la serie temporal de cómo la ciudad se fue expandiendo. Estos parámetros que ustedes primero van a definir en la herramienta de manera interactiva, probando qué parámetros funcionan mejor, los van a transcribir, digamos, en la herramienta en QGIS para hacer el análisis con la herramienta. Y después del último paso, como les comentaba en la diapositiva anterior, una ciudad es mucho más que área impermeable. Entonces, acá seguimos las recomendaciones de UN Habitat, que define una ciudad como las áreas urbanas, o sea, áreas con una gran cantidad de construcciones, más de 50% dentro de una radio de 500 metros de cada uno de los píxeles, áreas suburbanas con una densidad entre 25 y 50, y áreas rurales, áreas con menos de 25. Entonces, y eso sería lo que serían las áreas construidas. Y después las áreas no construidas, lo que se llama el espacio abierto. Y entonces el espacio abierto se divide en tres categorías, el espacio abierto marginal, el espacio abierto de borde, que es el que está a un espacio de 100 metros o menos de áreas construidas urbanas y suburbanas. El espacio abierto capturado, que son esas áreas que están completamente rodeadas por espacio abierto marginal. Eso es lo que estaría en verde, en verde oscuro, perdón. Y después el espacio abierto rural, que sería todo el espacio que no representaría parte de la ciudad. Entonces la ciudad en sí, la extensión urbana, estaría compuesta por las clases 1, urbana, la clase 2, urbana, y después 4 y 5, el espacio abierto marginal y el capturado. Lo rural no correspondería con parte de la ciudad. Una modificación pequeña que hicimos en Trends acá fue a los espacios abiertos, los diferenciamos, hicimos esta misma clasificación que ustedes ven acá, pero además los diferenciamos entre terrestres y cubiertos por agua. Bueno, nos parece importante identificar si hay un gran parque dentro de la ciudad, pero el 80% es agua. Los servicios que van a proveer a la ciudad son distintos, no quiere decir que sea mejor ni peor, pero son diferentes. Entonces lo que hicimos fue clasificar estos espacios abiertos entre terrestres y acuáticos. Esta es la ventana donde ustedes definen estos parámetros en la herramienta. Como ustedes pueden ver, seguimos las recomendaciones de Human Habitat, de definir estos límites de 25 o 50%, pero en la herramienta ustedes pueden cambiarlo. Si por algún motivo consideran que es su ciudad, la definición debería ser diferente. Y lo que hicimos también fue incorporar una opción de definir el tamaño del espacio abierto. En este momento, por defecto, decimos que es 200 hectáreas. Esto nos parece importante porque en áreas donde había espacios abiertos muy grandes, como por ejemplo el Central Park en Nueva York, eran identificados. Si no definimos este límite, este área, nos lo clasificaba directamente como rural. Entonces acá nos permite agrandar, subir el valor de este parámetro para asegurarnos de que en áreas donde hay espacios abiertos muy grandes, los estamos capturando. Después, el último elemento que ven ahí es la definición de la población. En este caso hay dos opciones, de estos datos que se llaman Grid Populations of the World, versión 4, y acá pueden elegir la opción de los que están ajustados para correlacionarse bien con los datos de UN o los que provienen directamente de los datos nacionales. Y la última ventana, bueno, no, la última, la anteúltima en todas las tareas de Terms Earth es definir el área en la que ustedes quieren correr el análisis. Acá es importante que este análisis lo corran para ciudades. Si lo corran para países o provincias, les va a dar un error, no va a correr. Así que acá la opción que ustedes tienen es usarlo desde, la opción desde archivo, si ustedes tienen un límite, un archivo que define el límite de la ciudad, o si no, pueden elegir el nombre de la ciudad y después definen un buffer alrededor de ese punto. Estas ciudades están definidas como puntos, entonces siempre hay que definir un buffer alrededor para hacer el análisis. Acá lo que mostramos es simplemente una serie temporal de cómo el indicador se ve para Kampala en Uganda y ahora vamos a correr este ejercicio, así que lo vamos a poder ver en vivo, pero ven que captura con distintos colores cada una de las clases que les comentaba, urbano, suburbano, el espacio abierto fringe, el de borde, digamos, el capturado, y después la misma clasificación, pero para agua. Y acá lo rural lo hicimos transparente para que puedan ver la imagen de fondo. Y el último paso es siempre una tabla de Excel donde ustedes tienen los cálculos de horaria, y entonces acá tienen la información del área para cada una de estas clases, esto lo ven dividido acá abajo, para cada una de las clases y para cada uno de los años, y después una tabla de resumen donde muestra la población, el cambio, y el indicador final 11.3.1, y lo graficamos como para que ustedes puedan ver la tendencia a lo largo del tiempo. Dentro, aparte del desarrollo de la herramienta, seguimos trabajando en testeos en distintas regiones, para eso estamos colaborando con NASA, con la agencia de UN Habitat, y con distintas agencias de distintos países, México, Perú, Colombia, y en algunos análisis en Estados Unidos, continuamos con ese trabajo. Esta es una validación que estamos haciendo con un investigador, la Jury de NASA, en las 25 regiones más grandes de Estados Unidos, estamos continuamente trabajando en esto, y los siguientes pasos, bueno, continuar con el proceso de verificación, van a ver que en el sitio web hay información ahí sobre un análisis que acabamos de terminar en 224 ciudades a nivel del mundo, entonces, para poder continuar apoyando el análisis, y brindando información de cómo definir estos parámetros mejor para las distintas regiones del mundo. Una de las limitaciones que hemos visto es que en regiones semiáreas estos indicadores no funcionan muy bien, entonces, es importante tener eso en cuenta cuando estamos analizando los resultados, y nosotros estamos trabajando a ver si podemos encontrar métodos que nos permitan hacer esa identificación de un poco con mejor precisión. También estamos trabajando con los proveedores de los datos de población, de vuelta, los mejores datos van a ser los que provengan de las agencias estadísticas de los países, pero en situaciones donde esa información no está disponible, los datos en raster a nivel global pueden brindar información útil. Y continuamos con campañas de capacitación, estos seminarios que estamos haciendo ahora con ARCET es uno de estos ejemplos. De vuelta, la información sobre el plugin lo van a bajar de QGIS, ahora lo vamos a ver en un segundo, y para cualquier referencia vaya en la página web, ahí agregamos una sección recientemente sobre este indicador, conceptualmente, qué significa los requerimientos de datos y todo el procesamiento que les expliqué hoy, pero muchísimo más detalle. Y el último link es el del Urban Mapper, la herramienta que vamos a usar para analizarlo interactivamente. Bueno, ahora pasamos de la teoría a la práctica, así que ahora lo que vamos a hacer, voy a salir de esta presentación y vamos a empezar a correr un análisis para que ustedes vean. El primer paso es, vamos a abrir un navegador de internet y vamos a ir a una página, a la página del mapeador que nosotros llamamos Urban Mapper. Así es como se va a ver cuando ustedes lo vean. Degrándarlo un poquito así pueden ver un poco más. El texto, esto disculpen que no lo hemos traducido, pero espero que lo entiendan. Acá lo que vamos a hacer, esta herramienta, como les comentaba, no desarrollamos un producto que funciona, que es estático y que funciona en todo el mundo. Lo que hicimos fue desarrollar la herramienta para que ustedes puedan hacer el análisis. Entonces vamos a usar como ejemplo Kampala, ya que lo nombramos en la presentación. Lo primero que hacen es, acá en esta lupa pueden elegir el nombre del lugar, eligen Kampala y acá nos va a hacer suma la región que elegimos. Acá tenemos los distintos parámetros que les comentaba en la herramienta, el índice que tenemos que definir del área, el índice de impermeabilidad. Entonces este es un índice que va de 0 a 100. Estos son los valores que vimos que funcionan mejor en la mayoría de las ciudades, pero siempre recomendamos ajustarlos. Este es el valor para el índice de luces nocturnas y después acá tenemos el valor de frecuencia de agua. Vamos a ver cómo funciona esto con los datos por defecto. Le decimos correr análisis y lo que va a hacer en unos segundos es agregar el resultado en nuestra ventana. Entonces acá nosotros lo que estamos viendo es para la región de Kampala, en color negro áreas que fueron construidas antes del año 2000, en color rojo áreas que fueron construidas entre el 2000 y el 2005, en naranja entre el 2005 y el 2010 y en amarillo entre el 2010 y el 2015. Y en azul áreas cubiertas por agua que estamos utilizando unos datos provistos por el Joint Research Commission de la Comunidad Europea. Así a grandes rasgos pareciera que captura bien. Si ustedes quieren esta capa la pueden hacer transparente. Si mueven el cursor acá donde dice Layers y mueven esto, lo suben y lo pagan, ven que parece que en general captura bastante bien lo que queremos identificar. Para que ustedes vean el efecto de cambiar estos parámetros, por ejemplo, a ver, vamos a ir a una región con un poquito menos de densidad, acá en los bordes. Una de las primeras cosas que notamos es que, por ejemplo, acá pareciera que hay regiones que directamente las está obviando completamente. Esto, yo ya sé por qué viene, como tiene un bloque, una forma un poco rectangular, yo sé que esto es porque el indicador de luces nocturnas está haciendo un filtro en las áreas con poca luz. Entonces, si bajamos este indicador, lo que vamos a estar haciendo es decir, bueno, una ciudad tiene un requisito mínimo de luz un poco más bajo que lo que tenía antes. le decimos correr análisis, ahora lo que va a hacer es agregar otra capa más, vamos a apagar esta para que vean, acá nos agregó la segunda capa con los parámetros de la segunda corrida. Vemos que, vamos a dejarla prendida de hacer esto transparente, lo que hizo fue agregar áreas que antes las filtraba por ese valor de poca luz. Para mí, acá todavía hay áreas que debería estar capturando como construidas, pero no las está capturando muy bien, entonces yo creo que esto lo podría bajar un poco. Si bajamos el valor, ven que acá dice lower values will include low density areas, valores más bajos va a incluir áreas con menor densidad, entonces lo que va a hacer es aumentar el área capturada por nuestro indicador. Ven que ahí está capturando más áreas que antes. Si comparamos lo que indica el valor 25 con el valor de 30 vemos que empezó a capturar más áreas. Y si nos alejamos un poquito podemos ver cómo funciona esto a nivel de toda la ciudad. Tardo un cachito un poquito en cargar, pero carga bastante rápido. Vemos que lo que está haciendo es cambiando la definición de lo que nosotros consideramos construido o no en función a este parámetro. Bueno, yo acá les recomendaría que ustedes pasen un poquito más de tiempo, que hagan zoom, recorran la ciudad que a ustedes les interese. De vuelta, la idea es que estos parámetros se definan a nivel de ciudad, no a nivel de país, de provincia ni de región, porque dentro de una región hay distintas condiciones climáticas, de vegetación, entonces es importante que estos parámetros se definan a nivel de cada una de estas áreas, cada uno de estos centros urbanos. Les voy a hacer zoom acá un poquito, acá, si tenemos alguien de Kampala nos puede informar, pero por ejemplo en este mapa pareciera indicar que esta región de la ciudad y esta de acá son regiones más antiguas, donde ya ha estado construida hace más tiempo, en cambio en estas regiones vemos que los rojos se construyeron entre 2000 y 2005, acá se expandió un poco más recientemente y esta parece ser un área más nueva. Así es como interpretamos el indicador. Bueno, este es el primer paso. Entonces lo primero que hacemos es acá con esta herramienta interactiva explorar el área, definir cuáles son los parámetros que funcionan mejor para nuestra región y una vez que tenemos eso definido vamos a ir a QGIS donde realmente vamos a hacer el análisis. Entonces vamos a QGIS, el mismo programa que hemos utilizado en los otros seminarios, acá tenemos la herramienta de Trends.Earth que descargamos del sector de complementos y lo que vamos a hacer es para correr el análisis vamos siempre a la calculadora. Calculadora, acá, hasta ahora hemos utilizado la primera versión, la primera parte, el primer botón que es el indicador 15.3.1 ahora vamos a utilizar la parte número 2 el indicador 11.3.1 hacemos clic ahí y de vuelta del mismo modo que hicimos para el otro indicador acá tenemos dos pasos el primero es hacer el cálculo que es el que funciona en la nube y descargamos los análisis y después el segundo es calcular la tabla de resumen así que vamos a hacer clic en el primero esta es la misma ventana que yo les mostraba en la presentación ven que acá tenemos el índice de superficie impermeable el índice de luces nocturnas y la frecuencia de agua acá lo que vamos a hacer es poner los mismos valores que pusimos que definimos digamos como mejores en esta ventana 25 2 y 25 entonces venimos a la herramienta 25 2 y 25 vamos a ir a siguiente esta es la ventana donde yo les mostraba que podemos cambiar los parámetros el porcentaje de acumulación considerado como suburbano esto es de 0 a de 20 perdón el límite digamos menos de 25% va a ser considerado rural de 25 a 50 va a ser considerado suburbano y después de 50 en adelante va a ser considerado urbano y después este es el parámetro que define el tamaño mayor de un espacio abierto capturado dentro del área y el parámetro que define el dato de población que vamos a utilizar en este caso no lo vamos a cambiar acá lo que vamos a hacer es yo acá en realidad como ya corrí el análisis ya me figura pero ustedes acá cuando lo corran por primera vez les va a decir afganistán lo que hacen es cambian esto a Uganda o a la región que ustedes quieran después acá como les decía el primer paso es definir la ciudad el país para que después les muestre la lista de países de ciudades perdón no corran esto para regiones porque no va a correr tienen que elegir una ciudad en este caso vamos a elegir Kampala y después acá decimos elegir buffer un área como una de amortiguación alrededor y en este caso vamos a correr 20 kilómetros o sea que va a elegir un punto central en la ciudad de Kampala y después un área un círculo de 20 kilómetros de radio alrededor de Kampala si ustedes tienen el archivo con el polígono que representa la extensión urbana de su ciudad pueden usarlo acá hicimos clic en siguiente y definimos el nombre en este caso yo estoy dándole el nombre de los parámetros la ciudad Kampala después los dos parámetros que definí 25, 2 y 50 para acordarme en el caso de correr distintos parámetros y después el buffer que elegí que fue 20 kilómetros sí 20 kilómetros le decimos calcular vamos a déjenme que minimice esto así volvemos a QGS le decimos calcular y vemos que acá aparece la ventana enviado el cálculo a Google Earth de Engine una vez que enviamos la tarea necesitamos con esta función la de la nube con la flecha podemos descargarla acuérdense que lo que hacemos es hacemos clic ahí después hacemos clic en actualizar y acá nos muestra todas las tareas que hemos corrido en este caso yo lo que hice esta es la tarea que acabamos de mandar como esta tarea tarda depende del área puede tardar más o menos media hora en correr estos análisis son más lentos que los del índice 15.3.1 porque estamos corriendo una serie temporal a 30 metros de resolución entonces esto requiere más tiempo entonces por ejemplo yo acá corrí uno anoche que tardó para Kampala media hora entonces ven que dependiendo del área del tamaño y también del uso de los servidores puede tardar un rato media hora parece mucho tiempo pero en realidad tengan en cuenta que acá lo que estamos reduciendo es un proceso que antes hubiera tomado semanas sí semanas de análisis de descargar imágenes procesarlas calcular los indicadores combinarlos hacer análisis geospacial para identificar urbano suburbano capturado lo estamos reduciendo a 30 a 40 minutos así que parece mucho pero en realidad no lo es ya que esta tarea está corriendo lo que voy a hacer es descargar esta que corrí ayer tiene los mismos parámetros solo tiene el buffer un poquito más grande pero vamos a descargarla y ver cómo funciona descargamos vamos a ir a esta carpeta trans-earth sesión 3 vamos a llamar esto Kampala SDG 11 perdón vamos a ponerlo en castellano objetivo de salud sustentable 11 y lo descargamos ahí lo que está haciendo es bajar la capa esta y lo que vemos es que en este paso lo que está haciendo es descargar el mismo mapa que vimos acá en la página o sea acá lo que está mostrándonos de fondo son las imágenes satelitales pero el mapa es esta información con estos colores blanco negro rojo amarillo y naranja entonces descargamos esta información y acá podemos empezar si queremos hacer zoom explorarla si nos interesa o si no podemos ir al segundo paso y simplemente correr ya el resumen entonces volvemos a la calculadora indicador 11 ahora vamos al paso número 2 calcular la tabla de resumen de cambio urbano calculamos acá reconoce que el área el producto este de urban area change ya está cargado decimos siguiente acá esto para ustedes les va a figurar en blanco yo como ya lo estuve testeando antes para asegurarme que todo funcionara bien pero lo que hacemos es definir el nombre entonces le decimos Kampala objetivo de desarrollo sustentable final y le vamos a dar un nombre al archivo Excel Kampala objetivo sustentable 11 tabla siguiente acá lo mismo definimos la región en la que corremos Uganda Kampala y acá podemos correr si lo vamos a dejar con 20 kilómetros siguiente vamos a llamar final y este segundo paso del mismo modo como funciona para el análisis del objetivo 15 este corre localmente pero es bastante rápido tarda unos segundos procesa la tabla calcula las áreas y cuando terminamos dice éxito la tabla se ha generado y se ha guardado en la carpeta que elegimos y acá lo que nos va a mostrar voy a hacer un poquito zoom alejado es esto que les comentaba tenemos ya el área el indicador cuando lo descargamos es rectangular es la área está cubriendo esto que les comentaba el bounding box como esa caja que representa el área que nosotros elegimos pero después cuando nosotros hacemos el cálculo del área por año como nosotros elegimos la opción de el punto con un buffer un área de amortiguación de 20 kilómetros lo que está calculándonos es el área para esa superficie si hubiéramos elegido un polígono este archivo y estos archivos finales hubieran estado recortados a ese polígono entonces nosotros acá vemos este es el resultado para el año 2000 si hacemos clic acá nos va a mostrar cómo varió entre el 2000 y el 2005 entre el 2005 y el 2010 y entre el 2010 y el 2015 acá voy a hacer zoom un poco para que ustedes vean a ver por ejemplo acá tenemos áreas en rojo son áreas definidas como urbanas acá empezamos a ver áreas con densidades más bajas empiezan a ser clasificadas como suburbana lo verde claro es lo que definimos abrir acá si pueden ver la leyenda el espacio abierto cercano digamos este límite de 100 metros y después este es el espacio abierto capturado o sea estas son áreas que por lo general son parques en algunos lados pueden ser canchas de golf pero espacios no construidos completamente incluidos dentro de la ciudad y acá en Kampala tenemos como cuerpo de agua interno solo este pequeño parche acá cerca del centro de la ciudad pero ven que también representa el agua bueno eso nos falta solo ver la tabla vamos a abrir acá la carpeta esta de donde guardé la tabla Kampala objetivo de desarrollo sustentable 11 tabla hacemos doble clic nos va a dar un error pero lo ignoramos el archivo funciona bien y acá cuando abrimos el archivo lo que vamos a tener es al principio una tabla de resumen donde resume para los tres periodos digamos del 2000 al 2005 del 5 al 10 del 10 al 15 el cambio en la población la tasa de crecimiento el cambio en el área la tasa de crecimiento y después el final es el objetivo de desarrollo sustentable o sea este sería el indicador y como lo pudimos calcular para tres periodos tenemos también una idea de cómo está cambiando a lo largo del tiempo entonces en rojo indica el indicador está alrededor de 0.8 para los primeros dos periodos y después baja bastante significativamente a 0.04 entonces perdón a 0.4 es esta escala de este lado entonces a 0.6 estoy combinando las dos escalas de los dos lados pasó de 0.8 a 0.68 entonces está indicando que Campala estaría tendiendo a una condición más sustentable dado cómo funciona este indicador que indicaría que la ciudad está pasando a ser más compacta digamos la población está creciendo una tasa más rápida que el área que ocupa y eso lo podemos ver comparando esto vemos que la tasa del crecimiento poblacional es más alta que la del área y después si les interesa tenemos separado por las distintas clases cuánto cambió el área urbana cuánto cambió el área suburbana y cada uno de estos espacios por ejemplo acá podemos ver si la superficie ocupada por espacios verdes espacios abiertos ha aumentado o no así que acá tiene un poco más de información para explorar bueno eso es todo por hoy déjenme que vuelva a la presentación pero esa es la presentación y el ejercicio ahora paso a Juan para que cierre el seminario muchas gracias ahora tenemos un poco de tiempo para hacer preguntas y si se le ocurre alguna otra pregunta después no duden enviándonos un correo aquí están nuestros correos y también el de nuestra directora del programa la doctora Ana Prados quien puede ayudar también con preguntas generales acerca de Arce nuevamente para su referencia aquí está la página web de Arce y están los correos tanto de Amber McCullum como de un servidor muchísimas gracias por su participación y les recordamos por favor complete su tarea en o antes del 6 de agosto para poder recibir un certificado de finalización ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas pregunta número 1 ¿dónde se pueden encontrar las especificaciones de cada entrada para los indicadores la capa construida los límites urbanos dinámicos y funcionales y datos de la población ¿dónde se habla de los conceptos y las definiciones de estos tres conceptos? bueno parte de estos conceptos los cubrimos en la presentación pero lo que hicimos es en la página web del proyecto que es trends.earth como el nombre de la herramienta ahí agregamos un sector sobre este objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1 lo agregamos ayer así que si estuvieron mirando la página la semana pasada esa información no estaba pero ahí agregamos información sobre cómo interpretar conceptualmente el indicador y después explicado en detalle la parte de la herramienta en sí así que cómo definir estos parámetros cómo modificarlos cómo se calcularon los indicadores con mucho más detalle de lo que pudimos explicar acá en el seminario así que yo les diría que vayan a la página del proyecto después yo agrego ahí el link en la respuesta y en esa misma página van a encontrar un link a la página de UN Habitat de las Naciones Unidas que son es la agencia custodia de este indicador y entonces ellos Dennis nos dio hoy una muy buena introducción pero ellos han venido trabajando en este indicador desde hace años así que ellos tienen un montón de documentación que va a ser muy útil para esto pregunta número 2 ¿cuándo podemos decir que la relación entre la tasa es alta o baja? para poder interpretar el resultado del indicador muy buena pregunta y una pregunta que como ustedes no sé si prestará atención Dennis trató de contestarla porque este es un indicador que es un poco distinto por ejemplo al que vimos la semana pasada el 15.3 donde el indicador ese es claramente un área entonces uno puede entender qué es bueno y qué es malo si hay mucha degradación es malo en este indicador como es un cociente entre dos tasas no hay un concepto muy claro a ver no hay un concepto no hay una guía que uno pueda decir esto es bueno o esto es malo conceptualmente la idea es que las ciudades deberían tender a ser más densas porque eso implica una mayor eficiencia en el uso de los recursos entonces uno debería tratar de tender indicadores menores a uno pero sabemos que esto llevado a un extremo también es malo uno puede tener una ciudad donde no crezca en área absolutamente nada y crezca totalmente vertical y eso no sería sustentable entonces este indicador provee una cierta direccionalidad en el sentido de para dónde queremos que las ciudades vayan pero es importante analizarlo en cada caso pero ahí de vuelta yo les diría que vayan ahí al link de la página y ahí hay UN Habitat tiene documentos de 50 páginas discutiendo este indicador y después hay muchos nosotros colaboramos con investigadores de NACE hay algunos de las agencias europeas hay distintas visiones de cómo este indicador debería ser calculado hay gente que considera que debería calcularse de otra manera porque dicen que uno captura de una manera muy informativa esta información así que yo les diría que vayan lean ahí y ahí va a haber más datos pregunta número 3 en países donde hay muchas áreas pobladas pero sin servicios de energía eléctrica ¿cómo poder cómo ponderamos este subindicador para el cálculo final? Muy buena pregunta que está relacionada con lo que estaba discutiendo recién que si la idea del indicador es que un aumento en la densidad poblacional mayor al aumento en el área se supone que indicaría mayor sustentabilidad como mencionan en este ejemplo sí si la provisión de servicios públicos como de agua o de energía no están realmente desarrollados en el área claramente esto no indica que la ciudad sea sustentable este indicador no tiene en cuenta estas cuestiones con provisión de servicios públicos así que la respuesta sería en este caso en este indicador no se captura eso hay otros indicadores de desarrollo sustentable que específicamente tratan de responder estas preguntas así que por eso es que los objetivos de desarrollo sustentable tienen cerca de 170 indicadores porque la idea es se sabe que con 1, 2, 3 20 indicadores no es posible capturar todas las distintas dimensiones de la sustentabilidad entonces por eso es que este marco teórico digamos y práctico para evaluar la sustentabilidad tiene 170 indicadores pregunta número 4 ¿cómo validamos el resultado final de los mapas obtenidos? otra muy buena pregunta y que hemos discutido en el equipo hay distintas maneras de validación por un lado nosotros estábamos queríamos asegurarnos de que el producto que este índice de impermeabilidad que estábamos produciendo sea realmente útil para el usuario así que nosotros ahí en la página van a ver que pusimos información sobre algunas verificaciones que hicimos comparándolo con algunos datos ya publicados por otras fuentes y también haciendo nosotros evaluaciones visuales comparando con imágenes de alta resolución la clave es en este caso hablan sobre el mapa final la clave es que ustedes pasen tiempo digamos en esa herramienta el mapeador urbano el urban mapper y puedan ver si si el indicador ese captura realmente la expansión de las ciudades en las que ustedes están corriendo el análisis esa es la mejor verificación que ustedes pueden hacer y después compararlos si están corriendo estos análisis en áreas donde hay información porque nosotros desarrollamos esta herramienta para apoyar sobre todo en regiones donde la información no está disponible o puede ser muy costoso o no hay recursos humanos para desarrollarla pero una muy buena manera es en áreas donde esta información existe hacer comparaciones y agregamos van a ver que en el ejercicio final en el tutorial del objetivo de desarrollo sustentable 11.3.1 al final hay un link a una pequeña encuesta que tardan 30 segundos de contestarla donde les pedimos un poquito de información sobre qué les pareció cómo funcionó la herramienta y cómo funcionaron estos datos para su área de estudio esa es la manera en que nosotros queremos empezar a recibir la información de ustedes como usuarios y como expertos además en sus áreas de estudio para poder empezar a compilar esto y hacerlo disponible para ustedes para que ustedes sepan cómo funciona en distintas áreas pregunta número 5 si yo ya hice mi propio análisis de zona urbana y tengo definida el área para años anteriores a los utilizados anteriores al 2000 ¿hay alguna manera de agregar mis resultados a los análisis de Transword Earth? no la verdad que en este momento no estoy pensando cómo se podría integrar no en este momento no tenemos esa opción lo que se podría hacer es digamos como paso final en la tabla de Excel agregar las áreas ahí y ver cómo cambian pero no tenemos la funcionalidad de agregar los mapas como raster o como vectoriales como si hicimos con el otro objetivo si esta es un caso que se repite mucho podríamos agregar esta funcionalidad al usuario que mandó esta pregunta a la persona yo le diría que nos manden un correo y podemos evaluarlo hasta ahora no hemos visto muchos casos donde esta información exista pero si existe podemos agregar pregunta número 6 los mapas obtenidos los podemos sobreponer a zonas de riesgo de desastres áreas de reservas ambientales etcétera para analizar su interrelación y predecir futuras acciones o tomar decisiones más fundamentales sí recuerden que todos los resultados de los análisis de Transort Earth son archivos geotif o sea son archivos raster que los pueden cargar en cualquier sistema de información geográfica nosotros utilizamos QGIS porque es un sistema de información geográfica gratuito y de código abierto pero ustedes estos archivos una vez que los descargan los pueden abrir en RGIS en ENVI en el programa que ustedes quieren y pueden hacer cualquier análisis con sistemas de información geográfica pregunta número 7 ¿se pueden hacer imágenes sentines para calcular el crecimiento de ciudades? ¿qué pasa con ciudades que cuentan con alta nubosidad? sí se pueden utilizar imágenes sentines para hacer el cambio de ciudades y sentines tiene como gran ventaja que tiene mayor resolución espacial y son imágenes de muy alta calidad el motivo por el que no usamos sentinels en este caso es porque como estábamos entrenando un modelo de random forest un modelo de árboles de regresión con información del año 2010 teníamos que asegurarnos de que las imágenes para poder aplicar este modelo de distintos años teníamos que asegurarnos de que la información sea la misma la información de entrada digamos entonces Landsat nos da la posibilidad dado que Landsat es una serie si bien hay distintos satélites que han estado en funcionamiento a lo largo de los años son imágenes que han sido calibradas entonces Landsat nos ofrece esa continuidad temporal que Sentinel todavía no tiene hay está en producción digamos un producto que lo que hace es combinar Landsat y Sentinel para que uno pueda hacer estos análisis combinando la información de los dos sensores pero todavía esa información no está disponible así que si ustedes quieren hacer el análisis con Sentinel claramente lo pueden hacer nosotros en este momento todavía no podíamos porque la información calibrada no estaba disponible y después la segunda parte de la pregunta es que pasa con ciudades con alta nubosidad sí eso es un problema dado que estamos utilizando información de sensores que utilizan información en la porción óptica del espectro electromagnético y ahí van a ver cuando vayan a la página web estas evaluaciones que les contaba que hicimos van a ver que algunas de las ciudades donde la calidad del producto no es buena tiene que ver con la alta nubosidad por lo general una cosa que no tuve mucho tiempo de cubrir pero cuando yo cuando en la presentación yo decía que hicimos un mapa para el año 2000 uno para el 2005 uno para el 2010 en realidad en muchas regiones del mundo sobre todo para los primeros años la disponibilidad de imágenes lanzando era muy alta entonces no había en un año calendario una suficiente cantidad de imágenes para cubrir para generar un mosaico que cubra toda la superficie de la tierra entonces cuando yo digo 2000 en realidad estamos utilizando imágenes del año 2000 del 99 o sea de un año antes y del 2001 así que cada uno de estos periodos de análisis incluye el año para el que la nombramos digamos un año antes y un año después esa es la manera en la que tratamos de cubrir regiones donde la nubosidad era un problema o regiones donde directamente no había muchas imágenes pregunta número 8 ¿se puede utilizar? creo que es la misma pregunta o si no muy similar si se pueden utilizar imágenes Sentinel sí se pueden pero no en esta herramienta en este momento pregunta número 9 una vez generado el producto de ChromeCert se puede utilizar en las últimas versiones de QJS sí 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 del mismo modo en que pueden utilizarlo en otras versiones de otros sistemas de información geográfica también pueden utilizarlas en la versión nueva de QJS y yo sé que este es un poco molesto el tener que instalar una versión vieja pero lo que pasó es que lanzamos la herramienta y después al poquito tiempo se hizo la actualización y no hemos tenido tiempo de actualizarla estamos trabajando en esa actualización para la versión 3 antes de enero de 2020 esa es nuestra nuestra promesa va a estar disponible así que un poquito de paciencia pero mientras sí pueden una vez que descargan los resultados los pueden cargar en QJS existe una un área mínima de área urbana para ser calculada desde el punto de vista de la herramienta no ustedes pueden calcularlo en cualquier área que quieran pueden calcularlo en un píxel si quieren si lo calculan en un píxel depende de si es construido o no lo que les da la información no creo que sea muy útil pero no no hay un área mínima se me ocurre que lo que tienen que tener en cuenta es no iba a decir la definición de ciudad pero en realidad en este caso ustedes pueden correr este indicador para cualquier área urbana que no sea una ciudad para un pueblo así que no no hay área mínima pueden correrlo en cualquier área que ustedes quieran si tenemos un área máxima tengan en cuenta que como conceptualmente la idea es que ustedes bueno conceptualmente prácticamente esto es una herramienta que ustedes tienen que asegurarse de que los parámetros funcionan en la ciudad lo que hicimos fue definir un límite máximo de 100 kilómetros por 100 kilómetros o sea 10.000 kilómetros cuadrados es el límite máximo que la herramienta les va a permitir calcular pregunta número 11 hay algún consenso de metodología para estimar este indicador a nivel de país es porque entendí que esta herramienta funciona idealmente a nivel de ciudad perfecto es lo que acabo de decir sí entendiste correctamente la idea es que esto sea a nivel de ciudad justamente porque no no es muy fácil desarrollar un modelo de este estilo que funcione en todo el mundo y después en cuanto a nivel de la necesidad de córral a nivel de país y esta es una discusión que nos sobrepasa un poquito a nosotros tiene que ver con la definición de Naciones Unidas digamos y de Vivo en Habitat y de los países dignatarios del compromiso objetivo de salud sustentable la idea es como está ahora desarrollado digamos la guía para que los países hagan el reporte es que los países no tienen que reportar para todas las ciudades dentro de su país sino para un conjunto de ciudades que son representativas entonces cada país ha elegido una lista de ciudades que son las más representativas 10, 15, 20 dependiendo del país y después se corre para esas ciudades y lo que se reporta a la agencia custodia es el promedio digamos de estas ciudades por eso es que nosotros también lo ajustamos a eso había por un lado una cuestión metodológica pero también el requisito que los países tienen es de correrlo a nivel de ciudad pregunta número 12 ¿con qué precisión se definen las áreas urbanas con los análisis que se realizan de imágenes lanzas? esto de vuelta es un poquito difícil de contestar porque hay distintas cosas que entran acá en juego por un lado lo que nosotros lo que hicimos fue una evaluación del producto este del indicador de áreas impermeables entonces lo que hicimos ahí fue evaluar el producto que nosotros produjimos con el de el global man-made purpose surface que es el producto que usamos para entrenarlo cuando hicimos esa comparación en una serie de ciudades a nivel mundial y de vuelta esto está todo explicado en la página web así que yo diría que vayan y lo miren ahí nos dio un error error cuadrado medio de aproximadamente 10% dependiendo de la ciudad teniendo en cuenta que es un indicador que va de 0 a 100% un indicador de 10% no es dentro de los márgenes aceptables digamos así que el indicador de por sí en ese sentido esa es la validación que pudimos hacer pero de vuelta la clave es que ustedes lo comparen para corren en la herramienta y lo vean para su ciudad lo que hicimos fue agregar ahí como ya les comenté al principio es al final del tutorial hay un sector para que ustedes nos den esa información entonces esa es como la manera en que nosotros vamos a ir integrando la información de las distintas regiones los distintos países nosotros no podemos correr el análisis en todas las ciudades del mundo pero si ustedes corren estos análisis y después nos dan su información su evaluación sobre la herramienta podemos ir generando estadísticas como para entenderlo un poco mejor pregunta número 13 ¿puedo tener un indicador de uso eficiente de energía por ejemplo? ¿se puede observar en las ciudades distintas zonas en las ciudades zonas destinadas a paneles solares? buena pregunta la verdad es que no hemos mirado yo les diría a la persona que tiene esta pregunta mándenos un correo y podemos ver qué podemos hacer no hemos incursionado en paneles solares todavía pero es probable debería detectarlos como superficies impermeables así que podríamos evaluar pregunta número 14 si deseamos apoyar la actualización de datos de TransEarth sobre población oficial de nuestros países ¿cuál es el procedimiento para hacerlo? en este caso es muy fácil porque de vuelta como estamos corriendo el análisis a nivel de ciudad lo que hacemos es corremos la herramienta en TransEarth para que para el cálculo del área y entonces hacemos el análisis de aumento del área urbana las distintas clases que describimos siguiendo los mismos pasos que expliqué recién en el ejercicio que ustedes pueden hacer en el tutorial y después el único cambio que hay que hacer es al final en la tabla de Excel si ustedes tienen datos de población provistos por las agencias estadísticas de sus países simplemente lo reemplazan en esa tabla de Excel así que es muy fácil digamos supongamos que corremos el análisis para Kampala bueno corremos el análisis para Kampala TransEarth nos va a dar la información del cambio en el área urbana y después lo que hacemos en el Excel simplemente reemplazamos la población que nosotros calculamos con los datos globales por la información provista por la agencia estadística de Kampala pregunta número 15 ¿es posible añadir estadísticas locales al modelo o vienen por defecto? bueno creo que es una pregunta muy similar al anterior nosotros si proveemos estos datos provistos por GPW version 4 Graded Population of the World pero ustedes pueden modificarlo con los datos globales en el caso de poblaciones muy fáciles simplemente reemplazarlo en el archivo Excel pregunta número 16 ¿qué posibilidad existe de profundizar esta información a través de talleres con la sociedad civil con el fin de apalancar el desarrollo territorial no solo con el Estado sino también con la comunidad? sí es clave y nosotros somos el grupo de TransEarth es un equipo de tres personas así que somos bastante pocos pero cada vez que tenemos oportunidades tratamos de hacer talleres en persona en este caso dada nuestra limitada capacidad por eso decidimos asociarnos con NASA con el grupo de ARCET para hacer esta capacitación como para poder acceder a comunicarnos con todos ustedes a tener un poco más de alcance pero en cuanto podemos hacemos talleres en personas y sí la idea es cuanto más gente haya de la sociedad civil siempre los resultados son más informativos y si alguno de ustedes está interesado en hacer talleres así toda la información de la herramienta los tutoriales todo es gratuito de acceso libre así que si a alguien le parece que esta herramienta les puede resultar útil para cualquier para su área su ciudad su país sea el indicador 11 o el 15 por favor usenlo libremente si necesitan apoyo nuestro contáctenos y si podemos apoyamos pero si no si entonces libres de utilizarlo ¿se pueden realizar los mismos análisis pero para 2008 y 2018? no en este caso nosotros lo que hicimos fue dado que los objetivos de desarrollo sustentable tienen unos ciertos periodos de reporte nosotros tratamos de seguir con esos periodos de reporte por eso es que calculamos 2000 2005 2010 2015 después lo vamos a completar para el 2020 pero la información está generada para esos intervalos pregunta número 18 cuando algunas ciudades crecen absorben zonas industriales contaminantes que perjudican la población ¿qué indicador se puede evaluar en qué indicador se puede evaluar esta situación? la verdad es que no tengo una respuesta para esto pero deberíamos evaluar seguramente de algún indicador que contempla contaminación hay alguno de sé que hay uno de material particulado en la atmósfera pero voy a buscar y después agrego la respuesta acuérdense que este documento con preguntas y respuestas va a estar disponible en la página así que voy a buscar y después lo agregamos para que esté en la página y después creo que es la última pregunta la 19 ¿el índice de superficies impermeables se calcula similar a un NDVI o netamente se utiliza una combinación de bandas en color real? además ¿se puede calcular el índice con otro complemento que no se acercan? no se calcula de un modo diferente lo que hicimos fue generar utilizando las siete bandas reflectivas digamos de Landsat lo que hicimos fue resumir esas para esta serie de tres años o sea compilamos todas las imágenes que había para tres años para el año 99 les voy a contar para un periodo en particular pero después esto se repite para el 99 2000 2001 entonces con eso calculamos una mediana de cada una de estas siete bandas de reflectividad y después hicimos todas las posibles combinaciones de estas bandas para calcular un índice de diferencia normalizada del mismo modo que hacemos NDVI pero el NDVI solo es con infrarrojo cercano y rojo acá lo que hicimos fue combinar todas estas siete bandas de las distintas maneras posibles para maximizar la información que proveían estos índices y después también incluimos NDVI pero no solo como la mediana sino también como el desvío estándar como una manera de capturar la variabilidad en el tiempo del NDVI y esto generó un stack un compuesto de imágenes con 24 bandas y esto fue el archivo de entrada a un modelo que se llama Random Forest que es un archivo de árboles de regresión así que no es un poco más complejo que el cálculo de NDVI y de vuelta esto está todo explicado en la página Transit Earth si van a la parte de objetivos de desarrollo sustentable 15.3.1 y está explicado todo paso a paso bueno creo que eso es todo por hoy muy buenas preguntas nos dan mucho para pensar y para pensar en cómo podemos ir mejorando la herramienta así que eso es todo de mi lado por hoy muchísimas gracias a todos por participar y ah una cosa que me olvidé decir importante es agregamos un grupo de usuarios para generar una comunidad de usuarios de Transit Earth así que si van a la página en la parte de preguntas frecuentes hay que estar la información de cómo suscribirse y la idea es que una vez que se suscriben puedan enviar preguntas a partir del grupo a través del grupo perdón y después que no solo contestemos nosotros como el equipo de Transit Earth sino que también los usuarios pueden ir contestando entre sí y aprendiendo las experiencias de los otros así que les recomendaría que vayan y se suscriban al grupo bueno ahora sí Juan de eso es todo por mi lado muchísimas gracias y buenas noches muchísimas gracias Mariano y de nuevo muchísimas gracias no solamente a ti sino a todo el grupo de ustedes de de Trends.Earth por ayudarnos durante todos estos seminarios quisiera recordarles hacer varias recordaciones primero recuerden que para recibir crédito deben enviar el documento de la tarea en o antes del 6 de agosto para recibir y recuerden también que por lo general se tarda alrededor de dos meses para recibir la certificación de nuevo esperamos que le haya gustado mucho esta sesión de talleres y si tienen algunas ideas de talleres adicionales que ustedes creen sean muy útiles para ustedes y que podamos hacer a través del programa ARCET de NASA nos las pueden dejar saber también siempre estamos abiertos a ideas nuevas también quería mencionar que hay un grupo como también mencionó Mariano que hay un grupo de usuarios de Trends.Earth hay un foro donde los usuarios pueden publicar preguntas sobre la herramienta y métodos y conjuntos de datos en apoyo al monitoreo de las ODS y también como recalcar que como mencionó Mariano en la página de Trends.Earth hay mucha información acerca de no solamente las distintas metodologías que se utilizaron si también enlaces a literatura y páginas como es la página del Centro de Datos y Aplicaciones Socioeconómicas de NASA el CEDAC para que tiene datos de superficie impermeable de índices de impermeabilidad datos de densidad poblacional en distintos países también y nada eso es todo por ahora de nuevo muchísimas gracias a ustedes los participantes muchísimas gracias por sus preguntas si tienen alguna otra pregunta nos pueden enviar a nuestros correos electrónicos también y de nuevo muchas gracias a Mariano a Alex a Mónica a Pablo a Valles también a Dennis y a todo el grupo de Trends.Earth eso es todo por ahora muy buenas tardes a todos a todos a todos Gracias por ver el video.